Aquí estoy mirando a mi abuelo Chele de los caballos. ¿Dónde está abuelo? Lleva el teléfono. ¿Eh? Lleva el teléfono. Le manda saludos el huevo, dice. Que te porte bien. Que si te vas a portar mal. Que le invite. Ya está. Yo le invito al viejón. Pero dice que mal con unas chamacas. No con fotos. Me lo voy a dar a él. Porque a ti no te dejan. Así te pegan. Dile otra vez que no te escucho. ¿Verdad? ¿Los regañan? ¿A mi o a Cici? ¿A Cici los regañan? Oh si, si. Si es cierto. Mejor le voy a pintar a usted. Dice que se va a parecer a mi. ¿Qué le crees? No, no. ¿Cuándo güey? ¿A que no? No, nunca. No, nunca. Es ratón ni un puro agujero. Jajajaja. 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 No, eh. Nada, nada. Pueden en el rancho. No, no. Es difícil. He visto que es un lión. ¿Qué? ¿Qué? Es una liona. Jajajaja. Jajajaja. Sí, le digo no. No. Ya les falta mucho. ¿Qué? Jajajaja. 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 Cuídense mucho, cuídense. 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 Lo que Dios les dio. Cuídense. 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 Cuídense.